Una Bogotá caótica, melancólica y deshumanizada se enfrenta a un desafío bestial. No hay agua potable para sus millones de habitantes. Las cosas en el gobierno distrital están rarísimas y también están desapareciendo gente. ¿Y por qué nadie lo pidió? En resumio me está, Los Iniciados. Mario Mendoza es un escritor bogotano que tiende a retratar el distrito de una manera sombría y aletargada, casi como si la capital de Ciudad Gótica quedara en algún punto en la candelaria. En su desarrollo literario y por medio de su tetralogía, construye desde ceros a Frank Molina, un periodista medianamente exitoso que Lady Masacres es expulsado de un periódico por tener problemas con los vicios y una serie de trastornos mentales, más que le suelen ser útiles en algunas de sus investigaciones. Posteriormente, en La Melancolía de los Feos, Frank aparece en la periferia del libro realizando una labor eminentemente periodística. En tercer lugar, en el diario El Fin del Mundo le ayuda a Mario Mendoza, por medio de su correspondencia, a encontrar el pasado oculto del papá de Daniel Klein, un alemán que posterior a la guerra llegaba a Colombia. Y por último, en el aquelarre se desarrolla el panorama sombrío de la ciudad, la maldad encarnada en la humanidad y las habilidades de Frank para resolver crímenes que no parecen de este mundo. Marica, en serio, si tiene tiempo le hace los cuatro libros, es una experiencia brutal. No, y es que Mario Mendoza escribe de una forma muy tangible, en serio, uno puede sentir que está como en ese lugar. No, y además, súmele a eso, que todos los escenarios que el man retrata en sus libros tienden a ser de la capital, lo cual hace más chimba. El caso. La historia comienza con Frank revisando la escena de un crimen en donde se evidencia que las tres personas murieron por consumir agua lluvia. Dado que el agua de la capital está envenenada y cualquiera que se atreva a beberla, obviamente se va de una vez a chupar gladiolo. Ahí, Frank madere al jefe de la policía por no hacer bien su trabajo. Si el parche a jugar dominó, este ahí pilla que le estará haciendo trampas en puta, pero obviamente lo sacan como un perro a patadas. En otro lado de la ciudad, Lady Massacre se está luchando re áspero. Y hasta el alcalde de la ciudad va a verla. Posteriormente a esto, Lady se encuentra con Mónica Perea y a esta le dice que necesita hablar con Frank Molina. Pero esta, antes de subirse a la camioneta como de un traqueto, le dice que no pierda su tiempo, que el man es un borracho y que no le va a poner cuidado, que ese man no va a hacer nada. Lógicamente Mónica no le hace caso y va a buscar a Frank y lo encuentra en el piso, le dice que necesita su ayuda porque se están desapareciendo las personas de la calle. No, y que ella tiene resto de información sobre el caso, pero pues que caiga a la casa. Más tarde, esta se va para su casa a hacer panfletos. Se escucha un ruido extraño, se mueve la perilla. Y una silueta se denota por debajo de la puerta. Parece que nuestro amigo Mamoncillo... Obvio, marica, y hasta la bota por la ventana y tales. Mientras todo eso sucede, vemos que Lady está con el alcalde teniendo duelos pélvicos y que le gustaría que fuera su gato oficial. Pero está complejo, por lo que le da un regalo y resulta ser su máscara, pero con resto de cristales así súper caro. Y le pide que la use pues cuando vayan a la próxima pelea. Cuando ya acaban, esta se va para la casa de Mónica y al enterarse se altera resto. No, casi igual cuando Frank le muestra las fotos del levantamiento. Por lo que Traumado se va para su casa y su hermana, que casi nunca lo ve, le dice que investigue esa historia, que él es el mejor periodista de este país. Por lo que se va a la morgue, pero el cuerpo no aparece. Este va a hablar con el jefe de la policía sobre el caso de Mónica. Pero ahí este man le da una botella de guaro y le dice que coma callado, que no meta las narices donde no le importa. No se necesita ser demasiado inteligente para entenderlo. Bueno, volviendo con Gabriela, esta está revisando la escena del crimen, encuentra un bisturí y se asusta al resto y evidencia la incompetencia o complicidad de la policía en este caso. Después de eso, se la entrega a Frank y ven una medalla de oro. Gabriela le indica que Mónica comenzó a ir a una iglesia ahí rarísima, misma donde un cura recibe resto de gente, los alimenta y aparte de eso les da agua limpia. Mientras eso sucede, Inverso está dando una rueda de prensa donde nos explica que Bogotá no cuenta con suministro de agua potable. Bueno, y hablar de la historia del abastecimiento de agua es hablar de la historia de Bogotá. Desde las imponentes montañas del sistema de abastecimiento chingaza, el Embalse de Chuza con su capacidad de almacenar 254 millones de metros cúbicos de agua, la presa de Golillas con sus 127 metros de alto, un total de aproximadamente 37.7 kilómetros de túneles y tubería, que llevan el agua desde el Páramo hasta la planta de tratamiento de agua potable Francisco Biesner. En donde por medio de filtros, diversos procesos químicos, floculación e inyección de cloro gaseoso, permiten que Bogotá cuente con un agua potable de altísima calidad. Venga, si quieren un video con más detalles, coméntenlo, y ya que está por aquí, suscríbase y compártelo con su parche. Retomando, Frank va a investigar a la iglesia. El curano le dice mayor cosa y le entrega el nombre de varias personas que están desaparecidas. Este coloca en un mapa sus direcciones y encuentra ahí una fundidora, y pues resulta que el dueño desapareció por no querer vender el predio. Cuando llega a la casa, un mal le coloca una bolsa en la cabeza a lo medio de asfixia, y le dice que deje quieto lo que está quieto. ¿Pero quién escribió es un carnicero? En el Palacio de Liébano, Augusto ve una vasija con luz azul ultravioleta y ve el nido de la serpiente, lugar que busca desesperadamente hacer resto de años, porque en teoría es el último nacimiento de agua potable que queda en Bogotá. Frank va a la fundidora a investigar, ve resto de botas y zapatos regados por todo el piso, paja al horno, ve resto de cenizas, un maxilar quemado. Y en medio de todo eso, encuentra una medalla igual a la de Mónica. Pero para que le suena un ruido extraño, Frank se esconde en el horno, arrojan un cuerpo y prenden esa monda. Creo que la cagamos, mi capitán. No, por lo que vendo la situación, Frank coge una varilla, le mete su tiestazo y sale corriendo de ahí. De una llama a la policía, pero cuando estos van al reconocimiento de la escena, no, esos manes borran absolutamente todo. Feliz, un felicit... y plebeyo. Del desespero, Frank consulta a su amiga periodista, pero esta le dice que se está imaginando todo. Y esto es porque no se ha tomado con juicio las pastillas. No, obviamente con esa respuesta tan marica weón va a hablar con otra persona. Y esta es la fiscal que maneja varias desapariciones de la ciudad. Esta le da los datos de las personas que está investigando y demás. ¿Frank la se acomoda en el mapa? Y nos damos cuenta que en el centro del círculo está la iglesia a la que Mónica asistía. El otro es el más raro, ¿qué asunto es este? Por esta razón va a investigar, se mete a un sótano y a una catacumba. Pero se sorprende el resto cuando ve que hay un nacedero intacto. O sea, marica, colóquese en el escenario en donde toda el agua que está en la tierra, la lluvia, los charcos, las lagunas, absolutamente toda el agua es tóxica. No, y usted de la nada se encuentra esa monda, o sea. Toma un poco de agua y asustado el cura llega y le pide que no le cuente nada a nadie. Por su lado, Lady Massagres va a jugar billar con Ignacio. Después se van a tener rodolos pélvicos en una casa abandonada. Posterior a esa mondaquera, se va para el palacio del Líbano en donde su papá le pide que privatice el suelo de la ciudad. Este se nega en principio. Pero este le muestra unas fotos con Lady Massagres y le dice que ojalá esas fotos no salgan a la luz pública porque todo en su vida se acaba, por lo que el man acepta. Volviendo con Frank y con esta nueva información, habla con su amiga y le dice que están... Después, este sigue al alcalde y se entera de la murió con Lady. Va a reprocharla porque él cree que es cómplice de la muerte de Mónica. Ahí este le cuenta que sus investigaciones se enteró que desde la alcaldía salía la orden para matar a todas las personas de esas cuadras, incluida Mónica, con la intención de quedarse con el agua. Cuélleme que yo le casco a este hijo de puta. Esta le cree y Frank salía con una grabadora y aunque los escoltas se la quitan, esta se da sus mañas para grabar la conversación. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. A ver, ya, 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 más, todavía más. En donde Augusto lo amenaza y reconoce que mandó matar resto de gente. Y sacan a Frank como si fuera un borracho gritando y este le dice a Ignacio que ella ya sabe. Hoy está con los ranos de ayer 24, me conorrea, hombre. Por lo que el alcalde se va para la casa de Gabriela. Esta en un principio no le quiere abrir la puerta, pero ahí con la par la logra convencerla. Al entrar, este ve la grabadora y comienza a alterarse un montón. Ignacio la punta con una pistola. Por lo que para defenderse... Este la estrangula, pero Lady vuelve a apuñalarlo varias veces, ¿sí? Parece que nuestro amigo mamoncillo... En otro lado de la ciudad, Frank se despierta en el horno. Le ruega al rubio que no lo mate. Este prende el horno y le dice que baila que... Creo que la cagamos, mi capitán. No, parce, Frank logra soltarse. Después del porrazo sube las escaleras. Pero el rubio la alcanza, empieza a trepar, le pega varios puntazos. Pero aún así, Frank logra subir. No, y deja que el man se queme. En la mañana, se encuentra ahí en la calle. Lady le entrega la grabación y le cuenta que mató al alcalde. Se sube a la moto y Frank le dice que Mónica estaría orgulloso de ella. Frank llega a su casa, le entrega la investigación y las pruebas para desenmascarar al alcalde. Y a todos los políticos, a su amiga la periodista. Por lo que fruto de esa investigación, nos muestran cómo las bachilocas detienen y encarcelan a Augusto. Aunque su enfermedad haya empeorado. ¡Señores! ¡Se nos apareció la Virgen! Todo culmina con un Frank Molina recuperado y medicado. Y ahora sí, fin. Suscríbase si les gustó y pues compártelo con sus amigos y demás vainas para que este canal empiece a salir. Y comente las diferencias de Frank Molina en los textos y en la película. Y espere próximamente... ¿Aló? ¿Qué hubo, gordo? ¿Cómo le va a desvernar? Nos quebramos, huevón. Pero bueno, no fuimos nosotros solos. Marica, se fue pa'l culo Wall Street entero. Sin capurción de mañana, jetón. Nos quedamos con unos titulitos de mierda. Entonces, o le inyectan plata a Bocan Bros. Listo. Sí, no, entonces... ¿Contentos todos? ¿Contentos quiénes, huevón? Sí, yo estoy haciendo... ¡Feliz Navidad, ¿no? Ya sabes! Oiga, el tema del abastecimiento de agua suele ser muy delicado en la ciudad de Bogotá. Pero bueno, hay que pensarte en almacenamiento, pues, del líquido vital para el distrito y ponerle el 2050. Y chau.